Yo no sé si ustedes, pero me muero por conocer qué es lo mejor de las series y las películas de esta semana en Flix & Chill. ¿Me acompañan? Es hora de volver a reunirnos con la familia más disfuncional y querida de América. Al final de la séptima temporada, los espectadores dejaron a los Gallagher pidiando con la muerte de su madre, quien realmente nunca llegó a preocuparse por ellos, en buena parte debido a su trastorno bipolar. En esta ocasión, el genial e inmoral patriarca de esta familia ha salido a buscar la iluminación en un monasterio budista. Esta nueva temporada gira alrededor de la muerte de Mónica, y como cada uno de los integrantes de esta controversial familia, radicada en Chicago, demuestran de lo que realmente están hechos, a su manera muy particular. Después de la muerte de Superman, Bruce Wayne, nombre tras el que se oculta la identidad secreta de Batman, reevalúa sus métodos extremos y cambia radicalmente su perspectiva. Inspirado por el sacrificio de Superman y con una restaurada fe en la humanidad, Wayne busca reunir un grupo de superhéroes capaces de defender a los habitantes del planeta Tierra de futuras amenazas. Su búsqueda lo lleva a crear la tan esperada Liga de la Justicia, para lo cual recluta a Flash, Cyborg y Aquaman, quienes junto con Wonder Woman se enfrentará a un grupo de invasores del espacio exterior. ¿Será la Liga lo suficientemente poderosa para detener esta nueva amenaza extraterrestre?